y bueno se ha resuelto en el final estaba hablado que estos partidos se ganan con tranquilidad ya se vio contratado a veces por las indisciplinas tal cual, si, tenemos que trabajar mucho las indisciplinas porque bueno uno o dos jugadores menos aquí te puede llevar el partido y bueno, casi pasa así es, y de cara a lo que viene ¿cómo lo van a trabajar? a seguir trabajando quedan 3, 4 finales, no me acuerdo bien lo vamos a trabajar partido a partido y a seguir así, dar lo mejor, siempre felicidades Santiago y a seguir por esta senda bueno, muchísimas gracias